Miles de bolivianos celebraron hoy saliendo a las calles la aceptación de la ONU del mascado de la hoja de coca en su país, al ser considerado una tradición cultural en su territorio. Esta hoja de coca no es cocaína, es una hoja sagrada y esta coca nos da vida a nosotros, nos fortalece, especialmente para el masticado y, por qué no decir, nos da el ánimo de trabajo, nos da el ánimo del estudio, nos quita el hambre. Así, el país podrá reingresar el próximo 10 de febrero a la Convención Antidroga de la ONU, con una excepción sobre el mascado de la hoja de coca. La ciudad de Cochabamba acogió la mayor de las concentraciones de la Jornada Nacional dedicada al masticado de coca o acuyicú. La coca es medicina, es una hoja tradicional, es medicina para todo, para dolor de estómago, nos da fuerza, nos da valor para trabajar en el campo, para todo trabajo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también celebró el triunfo gritando en repetidas ocasiones, viva la coca y mueran los yanquis. En La Paz, miles de personas marcharon también por el centro de la ciudad, mientras que en la oriental de Santa Cruz, los campesinos protagonizaron una concentración menor en la plaza principal. Regular la presión sanguínea, el producto es un producto globalizado, o sea, no tiene clase social ni personas que puedan consumir exclusivas, pueden tomar todas las personas que deseen como refresco o como energizante a la vez. Los campesinos, indígenas, productores y comerciantes de coca escenificaron el masticado de esta planta, defendiendo que en su estado natural no es cocaína y mostraron decenas de productos derivados, entre los que pudieron verse infusiones, remedios medicinales, ungüentos, preparados energéticos y harinas.